Bueno, mira, sí, sí, un aumento, ya tenemos las cifras del primer cuatrimestre, en lo que respecta al primer cuatrimestre de este año fueron 5,900 operaciones, con relación al año pasado que fueron 4,450, tenemos un incremento de aproximadamente un 33% en términos generales. Sí, sí hemos tenido, o vamos a decir que el primer cuatrimestre traemos un promedio más o menos de 1,500 vehículos mensuales, sí traemos, te digo, cifras positivas, pero hay que tomar en cuenta también que si comparamos el 2015 a lo que fue el primer cuatrimestre de 2015, todavía la gente importaba muy poco, esperando que posiblemente se fueran a abrir de nuevo los amparos. A partir de diciembre de 2014 se suspendieron los amparos, dejaron de trabajar los amparos y fue cuando se vino la baja de la importación de datos usados. Pagando el 10%, estamos hablando de vehículos 2007-2008, que es lo que la gran mayoría está importando, uno que otro importa algunos otros modelos, pero pagan el 50%, ahora, pero te puedo decir que el grueso de los modelos que están comprendidos en estos 5,900 vehículos son modelos de 8 y 9 años, o sea, los modelos 2007-2008. ¿De cuántas importaciones estamos hablando diario? Mira, más o menos lo que tenemos registrado al día son un promedio entre 60 a 70 operaciones diarias, es lo que más o menos se está haciendo ahorita actualmente, que es lo que está pasando por el puente de comercio mundial, porque hay que recordar que ya la modulación de los pedimentos de este tipo de mercancías de vehículos usados ya no se hace en la antigua aduana, ahora se están modulando los pedimentos en el puente 3.